¿Qué es la Ceremonía de Honores? Las escuelas de la educación básica donde vamos a estar a nivel estatal y se realiza esta actividad por parte de nuestro secretario de educación, el doctor Héctor Escobar Salazar, nos ha dado la instrucción de estar visitando las escuelas y bueno pues estamos ya los maestros también se encuentran trabajando, en Matamoros son cerca de 7 mil maestros los que también colaboran en el servicio educativo. No tenemos ningún reporte de ninguna incidencia tipo robo y este tipo de situaciones, las escuelas están regresando de manera normal a las clases y bueno pues ya estaremos, ahorita en este momento estamos esperando la indicación y la llegada de las becas Propósito y Virtud por parte del gobernador del estado, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. ¡Suscríbete al canal!